Pero no se trata de manera automática encerrar todas las actividades y hacer un cuchinito y decir al final, nos sobró este dinero, sí, pero te faltó cultura, te faltó deporte, te faltó ciencia, te faltó movilidad, cerraste un programa importante de doctores jóvenes que es el relevo generacional de la universidad. Entonces, vamos a entrar en esa revisión y vamos a intentar combinar, uno, lo que es eficiencia en los recursos, lo que es ahorro y redireccionar estos recursos.